Hijo de Pablo Escobar hizo contundentes declaraciones rechazando el pasado criminal de su padre. ¿Cuál sería mi vida si yo me hubiera creído que por ser hijo de Pablo Escobar yo estaba obligado a continuar su legado criminal? Hace unas horas Sebastián Marroquín, primogénito de Escobar, expuso una carta que escribió su padre antes de su muerte, donde expresó el amor y el cariño a su hijo. El jefe del cartel de Medellín inició, para mi hijo Juan, en este día de la amistad quiero decirte que siento que eres mi mejor amigo. En la carta escrita Mano expresó en sus líneas que lucharía por él y que se sacrificaría todo lo que sea necesario, diciéndole que lo quiere mucho y que le hizo falta su amistad y compañía. Y finalizó diciendo, te quiero mucho, tu padre. Y es que a lo largo de su vida Juan Pablo Escobar, ahora Sebastián Marroquín, ha dado diversas declaraciones, donde aconsejó a los jóvenes sobre el error de caer en las manos de la criminalidad y no repetir la historia de su padre. Para más información, consulte larazón.co.